Bienvenidos al canal Meteo Windy hoy viernes 22 de abril quiero explicaros por qué durante estos días se están generando tormentas de tipo eléctrico en toda la zona del interior de México así como también en Guatemala en América Central como estáis viendo por ejemplo en este mapa que estáis observando ahora mismo del radar de las últimas horas y veis como a lo largo del día de ayer pues se han generado tormentas y durante la noche pues que ahí las veis perfectamente dibujadas en la zona pues de Nuevo León en la zona también de del interior de México o en Guatemala también Costa Rica etcétera etcétera observar cómo estas tormentas que se están formando y que se van a continuar formando durante este fin de semana pues en realidad están situadas en el interior del continente es decir no hay muchas tormentas situadas fuera del continente en el océano pacífico en el golfo de México sino que es en el interior y como vais a ver a continuación el pronóstico para las próximas horas incluso para los próximos días es que se sigan generando tormentas en toda la zona sobre todo oriental de México también en el interior en la península de Yucatán en Honduras en Nicaragua el Salvador Costa Rica etcétera pero fijaros de nuevo cómo estas tormentas van a estar situadas en el interior y no tanto en las zonas en este caso del mar bueno pues quiero explicaros un poquito cuál es la razón de este fenómeno meteorológico que para todos aquellos que os guste la meteorología veréis que es muy interesante y vais a aprender mucho de meteorología y además es bastante sencillo de entender por otra parte si ponemos el mapa de acumulación de lluvia simplemente para que veáis cómo durante el día de hoy se espera que se sigan generando tormentas de forma aislada esto ya no podemos saber exactamente dónde se van a formar en qué localidades pero más o menos veis las zonas donde se esperan las acumulaciones de lluvia para estas próximas 24 horas en la zona de la península de Yucatán en Honduras etcétera en diferentes lugares y que a lo largo de este día van a continuar formándose estas tormentas y también durante los próximos tres días como veis se nos indica claramente que en América Central se van a generar muchas más tormentas bueno pues mirad la explicación está en lo siguiente vamos a poneros el mapa de temperatura observar claramente que ahora estamos en el mes de abril ya acercándonos al mes de mayo eso qué significa bueno eso significa que ahora mismo en el hemisferio norte estamos ya acercándonos al verano por lo tanto la radiación solar la radiación solar empieza a ser más fuerte y cuál es la superficie que empieza a calentarse antes bueno pues se empieza a calentar antes toda la zona de la superficie terrestre es decir los mares necesitan mucho más tiempo para que el agua que hay dentro del mar pues se pueda calentar mientras que sin embargo la superficie terrestre es por el contrario la que se calienta mucho antes gracias a la radiación solar de tal manera que hoy por ejemplo si nos vamos al interior de méxico vemos que habrá una temperatura que puede llegar a los 36 grados en la zona central como estáis viendo pero observar que si me voy a la zona del golfo de méxico el aire que hay en esa en esa zona del golfo de méxico es de 25 grados de temperatura luego por lo tanto aquí tenemos que en toda la zona del golfo de méxico el aire es bastante más fresco que en el interior del continente y no solamente sería en este caso en la zona de méxico sino también por supuesto en todo el sur de los eeuu en el interior por supuesto como sabréis también va a ocurrir de américa central luego por lo tanto aquí lo que vamos a experimentar o lo que estáis experimentando es una especie de pequeño frente frío explicamos esto ya sabéis que os hemos explicado en otras ocasiones que los frentes fríos porque se forman bueno los frentes fríos se forman muchas veces porque viene aire muy frío de componente norte que choca con aire más cálido de componente en este caso sur y entonces se forma un frente frío debido a que pues que este aire frío empuja el aire cálido que hay en el golfo de méxico asciende hacia las capas altas de la atmósfera ese aire se va evaporando se va condensando perdón se va se va produciendo una condensación y por lo tanto se genera el frente frío bueno pues podemos decir que en realidad aquí lo que se está formando ahora mismo también es como una especie de frente frío en estas áreas fijaros para entender esto mucho mejor os voy a explicar con un gráfico muy interesante lo que es lo que se produce a nivel de contraste entre el agua del mar y la superficie terrestre por ejemplo en un día de verano con lo que llamamos las brisas marinas como sabéis por ejemplo en el verano la temperatura de la superficie terrestre se calienta mientras que como os he dicho antes el aire que está en la superficie por ejemplo del golfo de méxico no se calienta tan rápidamente tarda más tiempo en calentarse por lo tanto el aire aquí es más frío imaginaros que esto es méxico y que esto es el golfo de méxico que es lo que estamos viendo bueno lo que estamos viendo lo que está pasando ahora lo que estamos viendo es que la parte continental se está recibiendo más radiación solar y se calienta mientras que el aire del golfo de méxico es más frío eso que genera bueno eso genera que este aire que está aquí en la superficie de méxico pues por ejemplo de méxico de américa central o también por ejemplo de la península de florida que eso suele ocurrir muchísimo también en la península de florida bueno pues qué es lo que ocurre bueno pues lo que ocurre es que este aire empieza a tener menor densidad y por lo tanto al calentarse podríamos decir que ahí se produce aquí una zona de baja presión es decir aquí se produce una zona de baja presión debido a que el aire es menos denso debido a que se calienta y por lo tanto se produce una zona de baja presión mientras que aquí es lo contrario aquí como el aire es más frío es más denso se produce una zona de alta presión luego aquí tenemos un contraste entre bajas presiones y altas presiones que ocurre cuando hay altas presiones y bajas presiones muy cercanas bueno pues que normalmente el aire el aire donde hay más altas presiones va hacia la zona donde hay bajas presiones porque sencillamente para que haya una estabilidad atmosférica es decir para que esta zona que empieza a tener menos aire en superficie se rellene con el aire que hay más en exceso podríamos decir en la zona del anticiclón de tal manera que lo que estáis viendo aquí es cómo se forman las famosas brisas marinas ya sabéis vosotros que muchas veces decimos uy qué calor hace hoy en la playa pero sin embargo luego por la tarde refresca porque viene el aire fresquito en este caso aquí lo veis de componente del golfo de méxico y entra al interior como estáis viendo del continente y entonces qué ocurre bueno pues que se puse esa sensación de frescor dices tú bueno pues el aire del mar esa brisa marina me refresca el ambiente cálido que hay debido a la radiación solar bueno pero qué ocurre cuando este aire frío entre comillas lo de frío más fresco simplemente entra en la zona donde hay aire más cálido pues sencillamente lo que es que se produce como una especie de frente frío pequeñito es decir aire frío pero aire cálido lo que hace es que genera que ese aire cálido ascienda hacia las capas altas de la atmósfera y se genera estas nubes de cúmulo nimbos que son las típicas de las tormentas además tener en cuenta que este aire que viene también del golfo de méxico es un aire cargado con mucha humedad luego por lo tanto tenemos aire más fresco con mucha humedad aire más cálido con menos densidad asciende hacia las capas altas del amor será empujado por este aire frío que entra como cuña por por debajo asciende este aire más cálido empieza a condensarse y se generan estas tormentas que normalmente son las que ocurren en esta época del año y durante todo el verano luego por lo tanto esta sería como estáis viendo aquí la explicación de por qué claramente se están generando estas tormentas durante estos días en toda esta zona como estáis viendo aire aquí lo veis más frío sería este se mezcla con aire más cálido que está en toda la zona del continente americano y que por lo tanto va a generar estas tormentas debido a ese contraste de temperaturas entre aire más cálido y húmedo del golfo y aire más frío o aire más cálido en la zona del interior además es curioso notar que daros cuenta en este mapa se puede apreciar también que no solamente es que entra golf aire del golfo de méxico sino también entra aire del pacífico que es un aire todavía más fresco en este caso que el aire del golfo de méxico y por lo tanto todo eso genera que en la zona del interior claramente se formen estas nubes que como estáis viendo van a ser pues a lo largo de todo este fin de semana por toda la zona continental pero daros cuenta una vez más que las tormentas prácticamente no se van a formar en las zonas oceánicas simplemente se formarán en las zonas del interior debido a esa radiación solar que empieza a acumularse y que empieza a calentar claramente más la superficie terrestre en toda la zona de américa central y de méxico y por supuesto del sur de los eeuu bueno pues esto era lo que os quería explicar no esta es la razón no por la que se generan estas tormentas durante esta época del año y así durante prácticamente pues con sabéis todo el verano no luego por lo tanto simplemente es un contraste de masas de aire diferentes que son las que propician este tiempo de tormentas eléctricas a lo largo de todo el continente espero que una vez más este vídeo os haya servido para entender un poquito cómo funciona la meteorología sobre todo por supuesto dependiendo de las zonas del planeta donde estemos además por ejemplo hay que tener en cuenta que toda esta zona de méxico es una zona muy alta el altiplano no y todavía pues ese aire que viene de la zona del golfo de méxico tiende a extender por esas cordilleras hacia arriba y por lo tanto tiende más tendencia a generar esas nubes de convección esas nubes de tormenta porque él sube por esas laderas de esas montañas y por lo tanto hace que se enfríe todavía más ese aire cálido que estaba ahí que lo empuja hacia arriba y que por lo tanto genere esas tormentas pues muchas gracias por seguirnos espero que este vídeo como siempre os haya servido y nos vemos en próximos vídeos